Día 19 del reto de los 25.000 goles y hay un cambio, chavales. Hemos quitado la Liga China y hemos puesto Sudamérica por 2. Me parece buena opción. Dembele, empezamos clubes. ¿Por qué he hecho ese cambio? Porque creo que han quitado a Carrasco de este filtro y ya China no nos sirve. Márquez, skip. Madre mía, ya sabéis de qué basta. Sí, hay que completar esta lista, hacer más de 25.000 goles. Premier. Y si sale portero, skip y el siguiente más 200. Tenemos 3 skips, de los cuales ya tenemos 2 porque hemos skipeado. Benzema, clubes por 3. Y bueno, eso y poco más. Si se repite los jugadores, más 50. Si se repite otra vez, más 100, etc. Ronaldinho, Carrera. Yo creo que si tiene más de 250 goles el jugador, Carrera es una buena opción. Mataus, clubes. Mataus, clubes. Aunque creo que en mundiales tiene muchos goles Mataus, pero no pasa nada. Siguiente. Pizarro. Dios, Dios. He tenido un lapsus. Vale, Pizarro, Pizarro, Pizarro. Podemos ponerlo... Oye, no sé cuántos goles tiene Pizarro, eh. He tenido un lapsus. Bueno, Carrera. O sea, Pizarro, Dios. Es que hay veces que no reconozco a los jugadores por la foto, tío. Vamos. Jordi Alba. La liga, va. La liga, Alba. Y pues eso. He quitado China. He puesto Sudamérica por 2. Me parece una opción por 2. Me parece una opción más 50, Pizarro. Claudio Pizarro. Qué mítico, tío. Dios, ni me acordaba de su existencia. Ozil, clubes. Y bueno, vamos a ver si conseguimos este reto. Vamos, vamos, vamos. Chiesa. Buah, qué mal, ¿no? Sería voy a ponerlo porque clubes tiene 78 solo. No tiene muchos. Toti, clubes por 2. ¿Por qué ponga Toti en clubes por 2? Porque no tiene casi goles con la selección. Ricardo, Kaká, Carrera. Oye, clubes, perdón. 184, si no me equivoco. Vamos. Puyol. Goles en propia 5. Creo que es el jugador que más podemos sacar de ahí. Así que, de locos. Siguiente. Mataus, más 50. Claves para este reto. Siempre lo digo. Zidane o Mbappé para finales mundiales. Alexis Sánchez. Creo que país. País, Alexis. País, Alexis. Bueno, eso. Mbappé o Zidane para final mundial. O Pelé, incluso. Adriano, clubes. 156. Y en carrera por 4, pues, o Romario, Cristiano o Messi. Así que Cristiano, carrera por 4. Perfecto. Porque Cristiano en final mundial, por lo que sea, no. Vidic, skip. Vale, no estamos nada mal, eh. Cuando aseguramos el carrera por 4, siento como un colchón muy fuerte. Iván Córdoba. Skip también, ¿no? Skip. Si sale Pelé, es buena meterlo en Sudamérica por 2 también. A unas malas. Pelé no sirve en muchos sitios. Roberto Carlos, clubes. Roberto Carlos, clubes. Vamos, siguiente. Gareth Bale. Goles finales de Champions. Tiene 3, son 600 goles que sumamos ahí fácil. Steven Gerrard. Voy a ponerlo carrera porque tiene menos de 250, pero, pero, nos queda mucho en carrera. Müller es casi obligatorio en mundiales porque son 10 que tiene. Me parece muy buen intercambio. Dembélé 50. Hay intercambios que salimos muy bien poniendo al jugador ahí. Porque Müller en otra situación, carrera no está mal tampoco, pero nos da bastante. Van Basten, Eredivisie por 5. Muy importante, parece que no, pero es importante sumar bien en Portugal por 5, Eredivisie por 5. Hugo Sánchez, muchos goles, eh. Puede ser un carrera por... Metemos carrera por 2, Hugo Sánchez. Venga, Hugo Sánchez, carrera por 2. Creo que tiene más de 500, si no me equivoco, eh. Blanc. Ligan, 81. Perfecto. Perfecto. Estamos sumando de todos lados. Faltan porteros, también te digo. Sadio Mané. Vamos a meter a Sadio Mané. Me la juego y lo meto en club. No, voy a meterlo carrera, tío. Porque seguramente me van a seguir más defensas que delanteros. Por lo que sea, como por ejemplo Ecien. Ya no tengo skip. Voy a meterlo bundes a Ecien. Porque no me sirve en ningún sitio. Vamos, siguiente. Aunque bueno, siguiente hay algunos goles en verdad. Pero bueno. Figo, vamos a meterlo clubes. Figo clubes. Vamos, siguiente. Gattuso. No me des a Gattuso, señor. Es que Europa parece que no, pero nos suma un poquito, eh. Gattuso. Voy a meterlo MLS por 5. Confiando que no salga Robby King ni Landon Donovan. Benzema más 50. ¿Dónde está Benzema? Aquí. Ni Robby King ni Landon Donovan. Harry Kane, muy bien. Lo meto carrera normal. O lo meto carrera por 3 para asegurar. O gole y asistencias por 2. Kane creo que no tiene pocas asistencias. Así que Kane, gole y asistencias por 2 para Kane. Y si sale Messi lo metemos en final mundial. Que tiene 2, si no me equivoco. Griezmann. Europa. Griezmann seguro que tiene goles en Europa League, eh. Voy a meter Griezmann en Europa. Me la voy a jugar. Dime. Es que claro. Si Griezmann tiene 10 goles en Europa League. Es un montón. Son 500 que sumamos ahí. Lam. Lam. Voy a meterlo por 5 Portugal. Y si sale Eusebio, pues nos reímos un rato, ¿vale? Vamos. Kaká más 50. Kaká más 50. Como salga Eusebio. Me río. Van Nistelrooy Carrera. Normal. A lo mejor tenía que haberlo metido en el por 3 ya. Hugo Sánchez iba en el por 3 en verdad. Scherer. Vale. Voy a meterlo por 3 Carrera para asegurar. Scherer. Alan Scherer. Siguiente. Timo Werner. Clubes, por ejemplo. Tiene más de 230, seguro. Bastien Svansteiger. Champions por 10. Venga, Champions por 10 Svansteiger. No me sirve de mucho, pero bueno. Siguiente. Gerrard más 50. Venga, por favor. Un Mbappé. Un Mbappé nos da mucho, ¿eh? Pogba. País. Pogba-País. Falta final mundial y Sudamérica por 2. Hazard. Pues al final Sudamérica por 2 no nos ha servido nada. No sé quién habría valido la pena poner en Sudamérica por 2 aquí, ¿eh? De toda la lista. Adriano, lo mejor. Bueno, da igual. Nada, pues Sudamérica por 2 Hazard, aunque no haya jugado Sudamérica. Y a esperar a que salga Mbappé o Zidane. O Messi. Más 100, Benzema. Mbappé, Zidane o Messi. Por favor, o Pelé. Vamos. Bueno, Zidane. 3. 3.000. No está tan mal. Voy a sumar la lista, pero no creo que hayamos llegado. Y bueno, antes de dar el total, chavales, ya sabéis lo que os digo siempre. Si os gustan estos vídeos, por favor, apoyarlos. No son fáciles de hacer. Así que espero vuestro apoyo. A ver si llegamos a 10.000 likes. Y una vez sumado el total, son 21.003 goles. Pues ha faltado Mbappé, ha faltado Messi. Se nota cuando faltan los grandes, ¿no? Mbappé en final mundial. Messi, Pelé, Romario, etc. Así que tampoco han salido porteros. Que eso también quieras que no vas sumando poco a poco. Y bueno, nada. Eso que mañana día 20. Qué difícil es este reto, tío. Pero bueno, si os gusta, aquí seguimos. Vamos. Chavales, dadle apoyo. Ah. ¡Gracias!